Nuestra cobertura, El Poder en Tus Manos, con Omar Chejade, candidato a la Alcaldía de Lima Metropolitana por Alianza para el Progreso. Esta es la primera de muchas entrevistas que tendremos con diferentes candidatos. Señor Chejade, muy buenos días. Gracias por la invitación, Mael Fernando. Es un honor estar con ustedes. Y bueno, también un honor inaugurando esta secuencia ya en plena campaña. Nos faltan 55 días, 54 días para el 2 de octubre, para el día de los comicios electorales. Antes de entrar a los temas de fondo, que son las propuestas, que es lo que todos quieren escuchar, está llegando un poco cojo a esta contienda porque nos contaba que hay muchos regidores que han sido retirados de la lista. Sí, bueno, hay como 15 o 16 regidores de mi lista que han sido hasta un poco más retirados de la lista. Por temas formales, yo lamento que haya sucedido esto. Pero bueno, igual, hemos quedado con 15 regidores con la otra mitad de la lista hábil. Mi candidatura ya está oficializada legalmente, ya por el Jurado Nacional de Elecciones a partir del viernes pasado. Así que bueno, ya estamos oficialmente en carrera como candidatos. Y entiendo que también hay otras candidaturas que han quedado fuera, ya no solamente de regidores, sino de listas. Que también lamento, lamento la ausencia de candidatos como Lucho Molina, que debió seguir en la LIT, pero que ha quedado por un tema formal, también fuera de la carrera, así como Paz de la Barra, entre otros. Pero en fin, en todo caso, es bueno estar en esta campaña, esta es una fiesta democrática. Espero que se lleve con altura y que sea un debate, Mabel, Fernando, de ideas y no una confrontación personal entre candidatos. Ahora, usted está cuarto según la última encuesta publicada por el IEP en la República hoy. ¿Cómo piensa usted acelerar en las ocho semanas que quedan? ¿Con qué propuestas veo, por ejemplo, que toma usted el tema del agua? Había cuenta del porcentaje escandaloso de limeños que no tienen agua potable en su domicilio. Nuestra propuesta, Fernando, es muy social. Es cierto que estamos previsando la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana, pero al mismo tiempo, de manera simultánea, la lucha por todo lo que sea aspectos sociales. Uno de ellas es los servicios básicos. Evidentemente, los sanitarios, el agua. Hay ochocientos mil limeños que no tienen agua. Yo he visitado muchos distritos y el ocho por ciento de los limeños no tienen agua. Y a eso hay que sumarle un doce por ciento adicional que o no hay agua por horas o simplemente tienen agua de pésima calidad. ¿Pero hay qué capacidad de ejecución tiene la Municipalidad de Lima Metropolitana? Tiene una capacidad de gestión importante según la Ley Orgánica de Municipalidades, Mabel. El alcalde es el gestor, el que se preocupa de los grandes problemas del vecino, del vecindario. Y es el que gestiona junto con el ministro de Vivienda y Saneamiento y, por supuesto, también ante Sedapal. Es la persona que está ahí en el día a día para una mejor redistribución del agua y para hacer obras, obviamente, de saneamiento en la ciudad. No solamente problemas de agua. Hay problemas de alcantarillado, de falta de desagua. A mí el otro día me dio mucha pena, Mabel, cuando visité un asentamiento humano en Lima Sur, que me dijeran, doctor Chejade, ya si no tenemos agua, por lo menos que nos pongan desagüe alcantarillado, porque esto genera la falta de desagüe en enfermedades. O sea, ¿cómo podemos exigir en época sanitaria o post-pandemia que exigirles que se laven el agua con jabón 20 segundos, cuando ni siquiera tienen agua? Pero nuestra propuesta también, y acá es un tema muy importante, es la generación de empleo. El alcalde sí puede generar empleo. Está en la Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 36 y 86, cuando dice que el alcalde fomenta la actividad empresarial y económica en su jurisdicción. Entonces, si nosotros abolimos, por ejemplo, la tramitología, que no da licencia de funcionamiento o demoran dos o tres años, la licencia de funcionamiento a las grandes empresas, medianas, microempresas, y abolimos la tramitología, generaremos cientos de miles de empleos, al igual que, por ejemplo, los talleres productivos, o la capacitación de los jóvenes para que accedan a un trabajo digno. Con eso estamos reduciendo de manera importante los índices de la delincuencia, Madel Fernando. O sea, no solamente es un tema, como dice el señor Urresti, de reprimir, de meterlos a la cárcel. Está bien la represión, pero lo más importante o tan importante es la prevención del delito. La delincuencia va a ser un tema potente en campaña. ¿Ahí cuáles son las propuestas? ¿Cómo manejar una ciudad que definitivamente no tiene todos los recursos para poder luchar contra la inseguridad ciudadana? Mira, una es la que hemos comentado, la prevención a través de la generación de puestos de empleo, de construcción de complejos deportivos, de centros educativos o culturales, que puedan concentrar a los jóvenes en actividades justamente deportivas y culturales y educativas, alejarlos de los vicios, del alcoholismo, de la delincuencia, de la drogadicción. Y en segundo lugar, tecnología, Fernando Madel. Es decir, la compra, y eso ya lo tenemos un poco avanzado en el estudio del equipo técnico, la compra de tecnología de punta, de software, cámaras de videovigilancia inteligentes, con un software de detección, de identificación de rostros, identificación facial de los delincuentes en tiempo real, con un convenio con la RENIEC, donde se aprietan los botones de pánico justamente para la ubicación y captura de estos delincuentes. El 70% de los robos, de los asaltos o de la delincuencia son raqueteos, o sea, los asaltos en carro, en motocicleta, que roban a los gente desprevenida en las calles celulares, carteras o billeteras. Si tú compras estos software inteligentes, que hay en Corea, que hay en los Estados Unidos y en parte de Europa, y que lo han utilizado ya tres distritos mesocráticos de Lima, y los unes con las comisarías de los 42 distritos, estás avanzando en la lucha contra la delincuencia y contra el raqueteo. Eso haremos. Y por supuesto, la capacitación del serenazgo, la capacitación del serenazgo para que esté interconectado con la policía. Este es un trabajo de la policía, del serenazgo y de las juntas vecinales. O sea, tenemos que integrar a las juntas vecinales, a la ordenación de los vasos de leche, es decir, a la sociedad civil, porque la lucha es integral, no solamente de la policía. ¿Se ha discutido en algún momento que los serenos lleven armas letales? ¿Usted estaría de acuerdo con ello? Esa es una segunda fase. La primera fase, para que tengan armas no letales. Letales no, porque letales le corresponde a la policía nacional. No, no, letales ni hablar, porque letales le corresponde a la policía nacional. Eso está por constitución, habría que reformar la constitución. Pero no letales sí, siempre y cuando, y está en nuestro plan de gobierno como primera fase, capacitar al serenazgo, con una escuela especial de serenazgo, que capacite al serenazgo. Porque hemos visto también abusos del sereno, incluso muertos o asesinatos de gente, es un torero hace unos años que murió a través de un sereno que lo reprimió y le golpeó en la cabeza, y eso sucede muchas veces. Cuando el sereno sea capacitado correctamente, entonces lograremos la distribución de armas no letales. ¿Cómo no? Pero este es un tema, según la constitución de la policía nacional, el control interno. Pero por supuesto que el alcalde, a través de los serenos y de estas cámaras de videovigilancia, las patrullas de sereno, debe colaborar, estar junto con la policía, pero con la intervención de las juntas vecinales. Y te doy una primicia, en nuestro plan de gobierno están los cuadernos de control ciudadano. Es decir, las juntas vecinales y la sociedad civil en cada distrito, tienen que tener su cuaderno de control para supervisar lo que hace la policía, el sereno, los alcaldes, y por supuesto dar sus consejos y sus quejas cuando esto no funciona. De acuerdo, señor Che Jade, permítanos ir a una pausa, por favor, después de la cual quiera seguir conversando con usted sobre su programa electoral. Queremos que nos hable sobre las ollas comunes y sobre obras de referencia y de infraestructura en la ciudad, porque nos ha hablado de aspectos sociales que son muy importantes, pero de todas maneras el elector quiere saber cómo se va a invertir para mejorar el tránsito, por ejemplo, en nuestra ciudad. Hacemos una pausa y retomamos nuestra entrevista con Omar Che Jade, candidato a alcalde provincial de Lima, por APP. ...de Lima Metropolitana, por Alianza para el Progreso, y, a ver, estábamos viendo los diferentes ejes de su campaña. Nos quedamos en lo que era el transporte. ¿Cómo es que piensa intervenir ahí la Municipalidad de Lima? Mira, es cierto que la municipalidad en la época de Vizcarra y de Muñoz cedió facultades a la ATU, septiembre del 2019. Pero no es menos cierto que todavía la infraestructura, el tránsito, todavía lo maneja la Municipalidad. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, Mabel, Fernando, es priorizar el transporte público masivo, los metros. Acá hay una obra que hay que destrabar y que está clarísimo que si no la destrabas vamos a seguir con estas congestiones. Lima está desintegrada, desconectada. Nosotros lo que queremos es integrar Lima, los 42 distritos, democratizarla, conectarla, integrarla. Y una obra importantísima es la línea 2 del Metro de Lima. Tú me preguntabas si el alcalde tiene jurisdicción. El alcalde tiene que ser, como tú dices, una pulga en la oreja. Se ha quedado esa obra de línea 2 del Metro de Lima, que fue firmada en la época de Ollantumala, con un concesionario español, adendas de promedio y corrupción de promedio, debió inaugurarse el 2019, después de cinco años. Une 38 kilómetros de ATE al Callao. Y lamentablemente se ha quedado en el 20%. O sea, lo que debió ser inaugurado hace tres años se ha quedado en el 20% en Lima Este. Entonces, tenemos que terminar esa obra, que es sumamente importante, al 100%. Lo segundo es generar más líneas del Metro de Lima, la línea 3 y la línea 4. Y, por supuesto, que priorizar todo lo que transporte, circule cientos de miles de personas, y en tiempo real y de manera rápida, como es el Metro. El Metropolitano fue un aura importante de Castañeda, ¿cómo no? Pero ya ese es un solo corredor que quedó insuficiente. Fue la imitación del Transmilenio de Bogotá. Pero el Transmilenio de Bogotá tiene, pues, 10 corredores. Acá tenemos apenas uno. Pero el diseño vial es sumamente importante, ¿no? Vías mal diseñadas no solamente generan más tráfico, sino también accidentes. Y, por otro lado, ¿ha considerado usted seguir promoviendo el transporte alternativo que para muchos ha funcionado, como la bicicleta? Mira, sí, pero hay que señalizarlo bien, como tú bien lo has dicho, porque eso ha generado muchos accidentes. El Lima Metropolitana es una de las capitales que más kilómetros tiene de bicicletas, ¿no es cierto? De capacidad, de ciclovías. Mira, en América Latina, pero, sin embargo, están mal señalizadas, no tienen solución de continuidad. Eso es lo lamentable. Entonces, nuestra gestión va a estar en priorizar las ciclovías, pero reglamentarlas bien, que tengan solución de continuidad, una mejor señalización, para que no hayan accidentes. Y, por supuesto, también que nosotros vamos a priorizar algo que puede parecer utópico, pero no lo es, como, por ejemplo, son los teleféricos y los funiculares. Estos teleféricos y funiculares van a integrar Lima, pero también van a producir inversión a través del turismo. ¿Dónde tiene previsto esto? Por ejemplo, en la Costa Verde. Nosotros somos una capital marina. Es la única capital de América del Sur, y probablemente de América Latina, que tiene vista al mar, que tiene océano. Y no lo hemos sabido aprovechar. Queremos aprovechar la Costa Verde los 12 meses del año. Pero, además, no solamente los 3 meses del año, que solamente bajen peatones, digamos, caminando, o a través de carros privados. No, particulares. Queremos aprovecharlo a través, justamente, de funiculares, a través de teleféricos, y a través de un complejo que sea atractivo para el turista nacional y extranjero. Las canchas deportivas, ferias gastronómicas, centros culturales, que la gente quiera ir a visitar al mar. Nos hemos quedado, simplemente, en Larcomar, que está bien, es una muy buena obra. Es, creo, la segunda lugar más visitado turístico del Perú, después de Machu Picchu. Pero no podemos quedarnos en Larcomar. La Costa Verde tiene que ser aprovechada con complejos turísticos. Entonces, eso tiene que ser aprovechado y estoy absolutamente convencido que duplicaremos el turismo en Lima y, por supuesto, en el Perú con la Costa Verde. Nos ha hablado sobre proyectos importantes. Hay uno que tiene que ver con nuestra circunstancia económica y que es la aparición de una de las instituciones más notables que hayan surgido en nuestro país, como son las ollas comunes. Lo cual pone en evidencia que, sobre todo en Lima, pero a nivel nacional, hay muchos compatriotas que solo comen, que solo comen porque pueden comprar un menú a dos soles ahí, por la generosidad de mujeres, sobre todo, que pasan el día preparando ollas comunes. ¿Qué puede hacer la Municipalidad de Lima para apoyar este movimiento sin que las mujeres que han creado estas ollas sientan que se las quieren manipular políticamente? Mira, en nuestro plan de gobierno está justamente la priorización no solamente de las ollas comunes, sino reforzar la organización del vaso de leche. Yo he mirado siempre con mucha atención el ejemplo de Alfonso Barrantes, que fue justamente el que fundó en el Perú, en Lima, en este caso, el vaso de leche, la organización del vaso de leche. Las ollas comunes, las juntas vecinales, para nosotros será prioridad. Porque además, importante es señalar que no solamente el dinero saldrá de los municipios, sino que el alcalde, como en este caso, tiene que gestionar ante las empresas privadas y, si es posible, también ante la Banca Mundial. Una obra que hemos mencionado, que es el Metropolitano, no salió del peculio del municipio de Lima o del peculio estatal, del erario nacional. No, salió justamente de un crédito a muy bajo interés de la Banca Mundial, del Banco Mundial. Entonces, creo yo que tenemos que priorizar, y eso es lo que nos han pedido en cada visita que hemos hecho a los distritos emergentes, Mabel, Fernando, la priorización justamente de las ollas comunes, del vaso de leche. Porque además, si tú priorizas el tema social, vas a disminuir los índices de la delincuencia. Por eso digo, nuestro programa, que va a ser prioritario de luchar contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana, tiene que priorizar simultáneamente la prevención. Y esto es a través justamente de la promoción del empleo y también, como no, de los programas sociales que hemos mencionado. Hay asuntos cotidianos que impactan tremendamente en la vida del ciudadano, y uno de ellos es la basura y la contaminación. La gestión de la basura en la ciudad y la contaminación del río Rimac. ¿Hay algún plan en su proyecto para Lima? Mira, los tres ríos que tiene Lima, que atraviesa Lima, el Chillón, el Urín y el Rimac, tienen que ser, tenemos que seguir los ejemplos que hay de otros ríos en otras ciudades importantes, como Argentina, como en España, como en Europa, en que se aproveche justamente las laderas del río para eventos turísticos, gastronómicos, sociales. Un tema importante son, en nuestro programa de gobierno, las áreas libres para que las personas de la tercera edad, los jóvenes, los niños, las mujeres, puedan disfrutar de los ríos. Lamentablemente, estos ríos están contaminados con basura, con desecho, con residuos sólidos. Eso no se puede permitir, eso se tiene que sancionar, Mabel. Y, por supuesto, la construcción, justamente en esta ladera de los ríos, para la actividad social que genere, no solamente una mejor vista, higiene, limpieza, sino promover el turismo a través justamente de actividades gastronómicas, culturales, que generen divisas para la capital. Ese es nuestro compromiso. Señor Chejade, va a tener también que lidiar con el presidente de la República, que, entre otras cosas, se siente un poco el alcalde de la Plaza de Armas, porque la tiene cerrada con vallas que impiden el acceso ahí. ¿Qué haría usted, alcalde de Lima, para hacerle entender al Poder Ejecutivo que la Plaza de Armas es un lugar que la gente quiere visitar? Y que ha generado este cierre, este cerco increíble, insólito, ante no solamente la Plaza de Armas, sino el Centro Histórico, la quiebra de restaurantes, de centros comerciales, incluso de informales. Entonces, nosotros lo que queremos es que la Plaza de Armas y el Centro Histórico esté abierto. Hay muchos restaurantes, centros comerciales, informales, formales que se han ido, que han quebrado y que han quedado en la calle. Entonces, tenemos que sentarnos con el Ejecutivo para hacerle justamente entender que lo que está haciendo va contra lo que él denomina el pueblo. ¿No es cierto? Ha mal utilizado la palabra pueblo y está yendo contra ellos. ¿No es cierto? Porque esto, si nosotros abrimos, como antes, y mejoramos el Centro Histórico, le damos oportunidades, hemos hablado en la municipalidad de las licencias de funcionamiento rápida para que puedan crear cientos de miles de empleos, tenemos que abrir la Plaza de Armas, el Centro Histórico. Es una barbaridad. Mira, yo soy, y tú lo sabes bien, Fernando, uno de los más acérrimos opositores al presidente Castillo. Nos habíamos dado cuenta. Desde el día uno, no desde ahora, desde que fue gobernante. Pero si me tengo que sentar con el diablo mismo y negociar para defender los altos intereses y la ciudad, me reuniré con el diablo, Ergo Castillo. Me reuniré con él y le exigiré... Con las sillas separadas. Ah, y muy separadas, ¿no? Y al frente, seguramente con un sistema divisorio. Pero le exigiremos, como defensores de Lima, que justamente se preocupe por la ciudad, que no puede hacer eso. Está tentando contra el trabajo de miles y miles de capitalinos de limeños, que los mandas a la calle. ¿Cuántos centros comerciales, cuántos restaurantes... ¿Cuántos centros han quebrado el centro de Lima por haber cerrado, por la cobardía de no aceptar las manifestaciones legítimas de la población que está en contra de él y que en Lima más o menos ya ha llegado a casi 90 por ciento? Sí. Como lo dijo al inicio de la entrevista, en esta encuesta última, usted se encuentra en cuarto lugar. En todo caso, ¿qué es lo que lo diferencia usted de los otros candidatos? ¿Por qué los electores deberían voltear a ver su candidatura? Primero, porque yo no estoy agarrando a Lima como consuelo, como los tres candidatos que me supuestamente anteceden en las encuestas. Rafael López, Daniel Urresti y Forces. Que fueron candidatos a la presidencia. Que fueron candidatos presidenciales y por haber perdido las elecciones presidenciales el año pasado, se lanzan como consuelo a Lima. Lima no merece esto, Mabel. Y yo voy a exigirles a cada uno de ellos, incluyendo yo, por supuesto, de que de ganar las elecciones a la alcaldía de Lima, respetaremos nuestros cuatro años de gestión y no renunciaremos, como lo hizo el señor Forsyth, por ejemplo, a la municipalidad y la victoria, dejándola votada e irse a la elección presidencial del año 2021. La gente de la victoria lo detesta, literalmente. Pero además, exigiremos al señor López Aliaga de ganar, que también respete los cuatro años de gestión, porque él ha dicho que quiere ser alcalde, quiere ser presidente de la República, quiere ser, no sé, congresista, voy a scout. Yo la verdad que estoy sorprendido de esas frases. Y exigiremos, y también, por supuesto, y a mí mismo, si llego a ganar las elecciones, estoy seguro, a firmar un compromiso que respetaremos los cuatro años de gestión. Ya de ahí, creo que con esto estamos haciendo la diferencia. En segundo lugar, porque nosotros estamos priorizando el tema social. No solamente el tema de lucha contra la inseguridad ciudadana, sino el tema social, la generación de empleo para derrotar la delincuencia, integrar Lima a través de los metros públicos masivos que integre, que conecte en Lima. Y creo que nuestra experiencia avala esta candidatura que no recibe Lima como un simple consuelo, sino como mejorar y cambiarle la vida a los ciudadanos, a los 10 millones y medio de limeños y extranjeros casi 11 millones que viven en Lima y que lamentablemente sufren injusticia, falta de empleo, falta de oportunidades. Los policlínicos que no hemos hablado y los hospitales de la solidaridad y mi gestión serán complementados, reforzados y que lamentablemente por celos políticos fueron desactivados en gestiones que sucedieron a Castañeda. Muchas gracias por haber estado con nosotros inaugurando este nuevo espacio en el poder en tus manos en la perspectiva de las elecciones municipales y regionales que tendrán lugar el próximo 2 de octubre. Que tendremos oportunidad de hablar entonces más caliente más aún la campaña son las 9.31 volvemos.